Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la familia Dupont de Ligonés. Ya hice esta historia en el canal hace mucho tiempo cuando recién comenzaba en YouTube, pero era muy corto el video y tenía muy poca información, así que hoy decidí hacer este caso de nuevo en un formato un poco más largo y con más explicaciones. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Para entender lo que ocurrió en este caso, debemos ir a ver quiénes eran los Dupont de Ligonés. Él es o era, no sabemos por qué su estado es desconocido, Javier Dupont de Ligonés. Fue el único hijo varón de una familia de la nobleza de Versalles que con el tiempo fue perdiendo su fortuna. Heredó de su padre, Hubert, el título nobiliario de conde. Sin embargo, Javier estaba más interesado en los negocios y los autos de alta gama, además de ser un gran admirador de Estados Unidos, así que la vida de las tradiciones francesas nunca le pareció muy interesante. Cuando su padre, Hubert, decidió dejar a su esposa y a sus hijos para irse con su amante, Javier pasó a ser, de alguna manera, el jefe de la familia y quedó a cargo de su madre, Genevieve. Una mujer extremadamente religiosa que dirigía un grupo de oración que pretendía recibir mensajes divinos relacionados con el apocalipsis. Él también tuvo que hacerse cargo de sus hermanas. Javier conoció en su juventud a Agnès O'Dangé, una chica también muy religiosa que creció en las afueras de París y tuvieron un breve romance. Después de esto, dejaron de verse y tuvieron otras parejas. En 1990, Agnès dio a luz a su primer hijo, Arthur, producto de una relación casual. Poco después, Javier y Agnès se reencontraron y decidieron casarse. Él adoptó a Arthur como hijo propio y luego tuvieron juntos a Thomas, Anne y Benoit. Javier siempre se mostraba como un padre muy cariñoso. De hecho, en las fotos familiares siempre estaba sonriendo junto a sus hijos, de vacaciones, por ejemplo, en la playa jugando con ellos. Pero había un lado un tanto oculto en la vida de este hombre. Y era el tema del dinero, el cual le preocupaba desde hacía varios años. Once años antes de estos hechos, Javier se forzó para llevar a su familia a vivir a Estados Unidos. Pero no lo logró. Y en este intento perdió mucho dinero, además de adquirir varias deudas en sus negocios de Francia. Había intentado con un sistema extraño de importación de autos desde Estados Unidos a Francia, lo cual no resultó. También intentó a comienzos del año 2000 con un sitio de internet destinado a reseñar los mejores hoteles franceses. Más adelante comandó una organización llamada Federación Francesa de Comerciantes, que tenía como finalidad mantener en un solo lugar toda la información necesaria para los profesionales de la educación comercial, independientemente de su condición. También intentó con un sistema de fidelización de clientes para restaurantes llamada Carte Cristal. Era un hombre que quería tener muchos negocios, lo intentó por todas partes, pero ninguna de sus ideas resultó completamente bien y las deudas se fueron cada vez apilando más y más. Xavier, para el momento en el cual ocurren los hechos, estaba sumido completamente en deudas. Incluso estaba siendo perseguido por la URSAF, un ente recaudador de impuestos. También lo perseguía la CEDICS, el ente recaudador de la Asociación de Comercio, la policía y amigos, así como también familiares. Le había pedido dinero a todo el mundo. Había intentado en diciembre del 2010 sacar un poco más de dinero por segunda vez de una amante. En octubre del 2010, ella le prestó la suma de 50.000 euros para rescatar a una empresa en quiebra que él le dijo que tenía. En octubre del 2010, su amante le empieza a reclamar judicialmente el dinero que le había prestado por 48.000 euros, lo que era para ella un préstamo para una empresa, pero que en realidad él usó para mantener a su familia. Después de esto, Xavier volvió a tener otra brillante idea de negocios, para la cual le pidió a su amante 25.000 euros. Este nuevo intento se trataba de billetes de cristal que daban derecho a una bebida durante la comida. Los restaurantes adheridos a ella se comprometían a ofrecer dicha bebida a cualquier cliente que llegue con esta entrada. Ahí es cuando le dice a su amante que tenía muchas deudas de alquileres por pagar y matrículas escolares para sus hijos. En ese momento le había pedido ya plata a su madre para poder pagarle regalos a sus hijos por Navidad. Además le contó a su amante que toda la familia sería desalojada al finalizar el invierno. Dijo que necesitaría en total 15.000 euros y que 10.000 de esos serían para imprimir sus entradas cristal y venderlas. También pensó en otras ideas para resolver sus problemas financieros, entre ellos quemar la casa. También le dijo a uno de sus mejores amigos que en este plan de quemar la casa le daría somníferos a toda su familia para que no sufrieran. Su amante esta vez se negó a darle más plata, evidentemente porque él jamás se la devolvía. Para este tiempo él ya había pensado mil y un maneras de intentar recuperar el dinero y de tal vez fingir su muerte o fingir la muerte de la familia para poder cobrar alguna clase de seguro o desaparecer de las deudas completamente. Con el tiempo su deuda llegó a ser de unos 25.000 euros, cosa que le volvió a pedir a su amante si podía prestarle. Claramente ella no quería, pero él decidió decirle que de esto, de este préstamo, dependería su futuro juntos. Él le intentó chantajear emocionalmente. Si ella se negaba a darle este dinero, él se iba para siempre. Pero además prometía en algún momento recuperar esos 50.000 euros que ella le había prestado en total. En cambio, si ella le daba 25.000 euros, él se quedaría. El padre de Xavier, Hubert Tupont de Ligonés, murió el 20 de enero del 2011, poco antes de los hechos. La esperanza de Xavier era heredar algo del dinero de su padre. Sin embargo, se encontró con unos cuantos papeles y un arma, un rifle calibre .22. Es entonces que Xavier tomó la tarjeta de crédito de su padre sin reportarle al banco que él ya estaba muerto y retiró tres veces 500 euros ese mismo día. Unos días después, escribió tres cheques con la chequera también de su padre por un total de 6.700 euros. Obviamente, dicha suma de dinero no fue suficiente para pagar todas las deudas que tenía. Más tarde se descubriría que, por esos días, habría comprado calviva, sacos, palas y diferentes productos de limpieza en distintos negocios de la zona. Como dije, él llevaba mucho tiempo planeando todo esto. Pero antes de seguir, antes de ver los hechos como tal, veamos quiénes eran el resto de los familiares. Primero tenemos a Agnès Dupont de Ligonés. Agnès Udanger nació el 9 de noviembre de 1962 en Neulis-sur-Seine, en las afueras de París. Fue asistente en la escuela católica Blanche de Castile en Nantes, donde parte de sus deberes consistía en enseñar catecismo. Fue descrita como muy religiosa y asistía regularmente a misa con sus hijos. Las personas que la conocían de la iglesia la describían como una mujer amable, pero muy estricta con sus hijos. Tenía además 48 años al momento de los hechos. Ella había estado casada desde 1991 con Xavier Dupont de Ligonés, a quien conoció en 1979. Pero una de las cosas más importantes dentro de todo este relato es lo que ocurrió en el 2004. Ella se metió en algunos foros de internet a dejar mensajes bastante preocupantes. Decían algo así. Tengo problemas en mi relación porque tengo un marido muy anticuado en su forma de pensar en familia. Para él, el padre es el líder. Él da una orden, la ejecutamos sin ver, cuestionar o entender. Punto. En su relación conmigo juega su papel de cabeza de familia, de marido que debe traer de vuelta estabilidad a la pareja. Pero no es tierno ni atento. Estoy muy mal. Necesito de todo. Ternura, amor, amistades mutuas, sexo, todo. Estuvo ausente cinco días como suele hacer siempre. Esta noche llegará tarde a casa sin más explicaciones y solo tendré un deseo una y otra vez. Llorar. A pesar de estos mensajes en los cuales se mostraba que ella estaba muy disconforme con la relación, esta siguió hasta el verano del 2005 cuando la pareja finalmente se separó. Sin embargo, Xavier estaba convencido de que su proyecto cristal le permitiría hacer una fortuna. Así que le pidió a Agnes que le dé los últimos 46.000 euros que le quedaban de los 350.000 que había recibido ella de la muerte de su padre como herencia. Los últimos que le quedaban y no era que ella los había gastado en algo como la casa o alguna cosa que ella pudiera disfrutar. No, todo el resto de ese dinero lo había gastado su esposo Xavier en otro tipo de proyectos que nunca tuvieron éxito. Pero Agnes en ese momento se niega. Era evidente que ella no quería darle lo último que le quedaba, no solamente para sobrevivir sino también para recordar a sus padres. Y a Xavier esto lo enojó mucho. Tres meses después de esta pelea, Xavier regresó a la casa familiar como si nada hubiese pasado. Después de los hechos se descubriría que Agnes había dejado una carta, que en realidad no había escrito ella por mano propia, que había sido obligada, en donde expresa que su esposo nunca había querido gastar toda su herencia familiar. Y aclaraba que tenía fe en sus proyectos que estaban muy avanzados y que eran prometedores. También dice en esta carta que lamentaba haberlo puesto en duda. Se podían leer fragmentos en esta carta, oraciones que sugerían que no había sido escrita por voluntad propia. En cuanto a los hijos se dijo mucho que parecían el prototipo de familia perfecta. Sus tres hijos e hija eran buenos estudiantes y tenían al parecer un futuro muy prometedor. Primero estaba Arthur Nicholas Dupont de Ligonés, nacido el 7 de julio de 1990 de otro padre. Xavier lo reconoció como su hijo cuando se casó con Agnes, cuando Arthur tenía tan solo dos años. Él obtuvo una licenciatura en Ciencia, Tecnología Industrial y Desarrollo Sostenible a la edad de 20 años. Estaba estudiando para obtener un diploma técnico en la Universidad Privada Saint-Gabriel en Saint-Lauren-sur-Sebree. Esto se encontraba a una hora en auto de Nantes. También trabajó como camarero en una pizzería. Y tenía 20 años al momento de los hechos. Después está Thomas Dupont de Ligonés, nacido el 28 de agosto de 1992 en Draegugnan, en el sur de Francia. Obtuvo un bachillerato en literatura a los 17 años. Era apasionado de la música y estudió, de hecho, esto en la Universidad Católica de Occidente en Anguers. Vivió en la residencia de Saint-Ovin y se le describió como un chico ordinario que a menudo iba acompañado por su familia para llevarlo y recogerlo. Varios de sus compañeros decían que era una persona muy discreta. Al momento de los hechos, él tenía 18 años. La siguiente es Ant Dupont de Ligonés, nacida el 2 de agosto de 1994 en Draegugnan. Se encontraba en el onceavo grado de su escuela siguiendo un plan de estudios académicos en ciencias. Y sus amigos, así como también sus familiares, la describían como una niña que compartía las creencias de su madre. Era además una persona muy considerada. Cuando ocurren los hechos, sus amigos se preocuparon bastante porque ella no se conectaba como lo hacía regularmente y no contestaba las llamadas. A todo esto, en ese momento, ella era una adolescente de 16 años. Benoît Dupont de Ligonés nació el 29 de mayo de 1997 y era el hijo menor de Xavier y Agnès. Según sus amigos y compañeros de clase de la escuela secundaria, era muy popular entre las chicas. Era además un monaguillo en la iglesia de Saint-Félix en Nantes. Y tenía 13 años al momento de los hechos. Dicho todo esto, entonces, pasemos al día de los hechos. Esto ocurre en abril del 2011. A los vecinos del barrio les comenzó a preocupar el hecho de que la familia hubiese dejado las ventanas de la casa cerradas. Es un detalle que parece ínfimo, pero la realidad es que no dejaban cerradas las ventanas ni siquiera cuando se iban de vacaciones. Esto se sumaba claramente al hecho de que ninguno de los chicos de la familia había aparecido en los lugares donde solían frecuentar. Agnès no había ido al trabajo, no atendían los teléfonos que tenían y tampoco, curiosamente, se escuchaban los ladridos de los labradores de la familia que solían jugar en el jardín. Los perros León y Jules simplemente habían desaparecido junto con todos ellos. Es por esto que después de unos días de ver este comportamiento inusual, los vecinos alertaron a la policía, quienes fueron a revisar. En medio de todo esto, el 9 de abril, una carta un tanto misteriosa llegó a familiares y amigos de Xavier, la cual decía que él había sido contratado por la Administración para el Control de Drogas, la DEA, en Estados Unidos, y que de un momento para otro toda la familia debía viajar de incógnito y abruptamente, por lo que no iban a estar atendiendo llamados ni mensajes de ninguna persona. La policía no había encontrado nada las primeras veces que fueron a revisar la casa, pero los vecinos después de ver esta carta decidieron seguir insistiendo en que algo raro había. La familia claramente también estaba preocupada y los amigos se preguntaban cómo podía ser que esto pasara. Digamos que nadie creía que esta carta fuera verdad y temían por las vidas de esta familia. Así que pidieron otra vez que las autoridades intervinieran en la casa. Fue entonces el 21 de abril durante la quinta recorrida por este lugar que, luego de analizar todos los ambientes, traspasando la puerta trasera y llegando hasta el jardín, un oficial vio algo que le llamó la atención. Había tierra removida debajo de una pequeña construcción, la cual era una terraza baja. En el jardín se hallaron enterrados los cuerpos de la familia de todos los miembros, excepto el cuerpo de Xavier. Incluso alguien había matado y enterrado a los dos perros de la familia. A partir de este hallazgo entonces se abrió una investigación que hasta la actualidad sigue en curso. Se empezó a armar una línea de tiempo que se situó a la noche del domingo 3 de abril del 2011 como el comienzo de todo esto. Esa misma noche del domingo 3, salvo Thomas que estaba en la Universidad Católica, Xavier, su esposa y tres de sus hijos fueron a comer a un restaurante. Después de comer todo completamente normal, volvieron a la casa y una vez estando ahí, los hijos de la familia comenzaron a mandar mensajes de texto a amigos y conocidos. Xavier la escribió a su hermana y le contó que había ido a comer afuera con su familia. Esa misma noche, sin embargo, había comenzado su plan. Las primeras pericias hechas mostraron que las víctimas tenían entre 2 y 3 balas en cada uno de sus cuerpos, la mayoría en la zona de la cabeza. Además, en los chicos se encontraron rastros de una sustancia que sirvió para adormecerlos, lo que él ya tenía planeado desde antes, por lo que la principal hipótesis señalaba que todos ellos habían sido atacados mientras dormían. En el caso de Agnes, hubo otro dato que impactó a los investigadores. En la habitación máster que compartían los dos, se encontró un aparato que ella usaba para sus apneas de sueño, el cual había dejado de funcionar a las 3 y 27 de la mañana del 4 de abril. Al día siguiente, en el cual ocurren estos hechos en los cuales la familia muere, Xavier comienza su día temprano. A partir de las 6 de la mañana, contacta a personas relacionadas con la familia. Llamó al trabajo de su esposa para decir que iba a faltar por una gastroenteritis, y luego contactó a los colegios de los hijos. Dijo que Arthur había tenido un accidente con su scooter y que Anne y Benoit estaban enfermos. Al mediodía también mandó una carta al restaurante donde trabajaba Arthur para decir que renunciaba porque su padre había sido transferido a Australia. Pero todavía le quedaba a Thomas, que estaba estudiando en la universidad. El martes 5, Xavier contactó a su hijo y lo invitó a cenar. Después de la comida, Thomas volvió cansado a su habitación en la universidad, y el miércoles 6 recibió un mensaje urgente de su padre. Agnes supuestamente había tenido un accidente con su bicicleta y estaba internada en un leve coma en un hospital. Por lo que Thomas decidió viajar de inmediato a Nantes. A la medianoche, un amigo de Thomas recibió un mensaje, el cual decía, ¿Jugando a algo? Yo miro Midnight Express con mi papá. Para ese entonces, él posiblemente ya estaba muerto y ese mensaje no lo había enviado Thomas. Con el tiempo, revisando la casa y los últimos movimientos de la familia, se fueron sumando más y más pistas. Por ejemplo, se descubrió que antes de los hechos, Xavier había tomado el arma que le había dejado su padre. El 2 de febrero, él adquiere una licencia para portar y usar armas. Y el 12 de marzo, fue a comprar un silenciador para el arma que tenía. De acuerdo con los forenses entonces, el 4 de abril, la familia había sido asesinada, a excepción de Thomas. Un día después de esto, Thomas estaba muerto. Como dije, él había vuelto engañado porque pensaba que su madre estaba en peligro. No sabía que ella estaba muerta. Pero se cree que Xavier dudó en matarlo porque después de él, no había nadie más que portase su apellido. En este punto, ya se deben imaginar que entonces Xavier fue quien mató a la familia. Entonces, después de hacer todo esto y enterrar a su familia, entre el 3 y el 5 de abril, limpió la escena, cerró la casa y se dirigió al sur, escapando de todo. Sin embargo, durante las semanas después de los asesinatos, él no se escondió. Seguía retirando efectivo de los cajeros automáticos y su imagen era captada por cientos de cámaras de seguridad. Pagaba con sus propias tarjetas de crédito en restaurantes y se alojaba en hoteles a su nombre. Es entonces que, desde el 21 de abril del 2011, la cara de Xavier estaba en todas partes. Era el hombre más buscado y se lo conocía como un asesino. No fue para nada difícil descubrir qué estaba haciendo durante las primeras semanas en las cuales ocurre todo esto, ya que dejaba anotaciones por todas partes de la casa, con lo que tenía que hacer para cubrir sus huellas. Como digo, usaba los cajeros automáticos, sus propias tarjetas, pero aparte también usaba su propio auto. Mató a su familia, los enterró y después, con su Citroën, simplemente se fue a recorrer el sur de Francia como si nada hubiese pasado. Él, al parecer, quería reforzar la idea de que se estaba yendo al extranjero de manera abrupta, que él decía la verdad en la carta que había dejado a sus familiares. A todo esto también seguía usando su teléfono celular. Y por más que huyera, no servía de nada, ya que se podía rastrear fácilmente lo que estaba haciendo y dónde se encontraba a través de este dispositivo. El último rastro concreto que se tiene, sin embargo, de él es del 15 de abril. Xavier pasó la noche anterior en un hotel de Roquebrun, Suansha. Y el último rastro que se tiene de él son las imágenes de las cámaras de seguridad que lo registraron cuando salió de su auto, el cual quedó abandonado en un estacionamiento después de esto. Ahí se lo ve mientras se pierde en una gran zona rocosa deshabitada junto con un bolso. Pero es desde ese momento que no se supo nada más de él. Algunas personas afirman que en ese momento podría haberse quitado la vida ya que traía un bolso en el cual se estima que estaba el arma que usó para matar a su familia. Y otras personas piensan que simplemente huyó a otro país, que buscó una forma desde ahí por la costa para pasar a algún otro lado. Incluso se llevó a decir que como Xavier sabía bastante de idiomas, podría haber venido a América Latina y que tal vez está en Argentina ahora mismo. Hay una parte de su familia, sin embargo, que creyó lo que decía la carta y cree todavía que este hombre estaba diciendo la verdad. Christine, la hermana de Xavier, quien apareció pocas veces debido a que se encuentra en una especie de encierro religioso junto con su madre, sigue sosteniendo que su hermano está vivo y que es parte de la DEA. Obviamente una de las primeras cosas que se hizo fue de parte de las autoridades francesas pedir información a Estados Unidos para saber si esto podía ser remotamente verdad, la historia de que fuera él parte de la DEA. Y se confirmó que evidentemente no, que era falso. También se lo ha acusado de delirante, de tener alguna clase de enfermedad mental, de tener alguna clase de episodio psicótico, lo cual no podría ser ya que lo planeó y lo venía planeando desde hacía meses, pero se cree que algún tipo de problema tenía. Especialmente cuando se revisa la carta que él le dejó a sus familiares y amigos, en la cual inicia el mensaje con un hola a todos como si no pasara nada. En él se describía como un personaje central e indispensable, un testigo esencial en un juicio contra oscuros altos funcionarios de narcotráfico internacional que se celebraría en los Estados Unidos durante los próximos años. Afirmaba que toda su familia tendría una nueva identidad y que ninguno de sus miembros podría comunicarse a través de internet. Esto está fechado el 11 de abril, tres días después de los asesinatos, lo cual demostraría que él estaba vivo después de eso, pero también hay gente que piensa que simplemente planeó que esto se enviara después o le pidió a alguien que lo hiciera para poder disimular que se había quitado la vida. Esta carta cubría cuatro páginas a cuatro y además de explicar qué supuestamente estaba pasando con la familia y por qué se debían ir, dejaba instrucciones de lo que debían hacer con las cosas que habían dejado atrás. Ahora les voy a leer la carta que dejó Xavier en su totalidad. Es bastante larga, así que si quieren salteársela les voy a dejar abajo, van a ver en la barra, en la línea de tiempo, que pueden saltear a la siguiente parte. Pueden ver también ahí abajo cuánto dura. Si quieren salteársela, si no quieren escuchar todo esto, pueden ir a la siguiente parte. Entonces dice, hola a todos, gran sorpresa, tenemos que salir urgentemente hacia los Estados Unidos debido a un conjunto de circunstancias muy particulares que explicaremos a continuación. Están recibiendo esta carta por correo convencional porque durante los próximos años no podremos comunicarnos de otra manera, ni mails, ni textos, ni llamadas telefónicas, por razones de seguridad. Cuando lean esta carta ya no estaremos en Francia y no podremos regresar por un periodo de tiempo aún indeterminado, unos pocos años. Deben estar preguntándose qué está pasando. Aquí está la historia, por lo menos tanto como se nos permita contarla. Esta carta es la única correspondencia que se nos permitió escribir, lo que podría ser una buena noticia para algunos de ustedes y ha sido revisada antes de ser enviada. Cuando comenzamos nuestra compañía en Miami en 2003, nos pusieron en contacto a través de la persona que nos ayudó a iniciar la compañía con la DEA, una especie de escuadrón de la droga estadounidense con agentes sobre el terreno en varios países que buscaban a un ciudadano francés para infiltrarse en los clubes nocturnos franceses para obtener información sobre las redes de tráfico de drogas y de blanqueo de dinero sin llamar la atención. A través de la ruta comercial me encontraba cada noche en una ciudad diferente, con un motivo legítimo para ponerme en contacto con los jefes de los clubes nocturnos, para invitarlos a figurar en la sección ocio de la RDC, por lo que yo, Xavier, era el candidato ideal. Así que una vez que fui probado e informado, acepté mi misión de trabajar de incógnito para la DEA, bajo la condición de mantener el secreto, lo que incluye, aún más importante, a los chicos. Así que esa es la verdadera razón por la que regresamos a Francia en vez de establecernos en Miami. Y no debido a las vacunas que supuestamente son peligrosas para los niños. Los que nunca han tragado esta falsa razón pueden estar seguros. Tenían razón. Esto nos ha permitido desarrollar nuestra actividad comercial oficial, la RDC y la CELREF, creada especialmente para desarrollar loisirsvisites.com junto con la RDC para que los clubes nocturnos puedan figurar en ella y tener un ingreso mensual no oficial, ya que esta actividad oficial no aportaba suficiente dinero para cubrir nuestros gastos, lejos de ello. Además, incluso con este aumento de efectivo, hemos experimentado dificultades financieras temporales de vez en cuando, como todos ustedes saben, y nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer una vez más a Emanuel y Bertram, que nos rescataron oportunamente actuando como nuestros banqueros. Todo ha ido según lo planeado de los clubes nocturnos durante los últimos 7 años, hasta ahora. Con la información que yo se hubiera recogido en este tiempo, me he convertido en un testigo clave en un próximo juicio que involucra a los principales capos del narcotráfico internacional. El juicio tendrá que tener lugar en los Estados Unidos en los próximos años. La fecha aún no se ha determinado. Lo que complica las cosas es que ciertos consejos nos han hecho creer recientemente que mi tapadera puede haber sido descubierta, y desafortunadamente recibimos la confirmación de esto ayer. Por lo tanto, la situación se ha vuelto potencialmente peligrosa para nosotros aquí, y nos ha obligado a tomar medidas de emergencia. Cuando fui descubierto por primera vez, acepté que me pusieran en el Programa Federal de Protección de Testigos. Esto es lo que tenemos que hacer ahora, y no lo hacemos con ninguna emoción, sino porque es necesario y no hay manera de evitarlo. Así que hemos sido puestos bajo la custodia protectora del gobierno de los Estados Unidos y transferidos a los Estados Unidos. Tenemos nuevas identidades que deben, por supuesto, mantenerse en secreto. Cuando lean esta carta, oficialmente ya no existiremos como ciudadanos franceses. Seremos ciudadanos estadounidenses lambda, viviendo en los Estados Unidos como cualquier otro ciudadano estadounidense. Excepto que se nos prohibirá comunicarnos con nuestra familia y amigos por un periodo de tiempo indeterminado. Al menos hasta que el juicio haya terminado. Esto nos da algunas ventajas y desventajas. Ventajas. Seguridad absoluta. No hay represalias que temer. El gobierno de los Estados Unidos nos está cuidando financieramente. Vivir en los Estados Unidos. No podemos decirte dónde, pero el clima es cálido la mayor parte del tiempo y la música es buena. Desventajas. Salida repentina y apresurada en total secreto, sin poder poner nuestros asuntos en orden. Ningún contacto con ustedes durante mucho tiempo. Imposible hacerlo saber a todo el mundo. Todas las comunicaciones electrónicas tenían que cesar inmediatamente. Lo más difícil. Hay algo de tensión con los chicos, que no pudieron contarlo a sus amigos y tienen prohibido usar Facebook, pero está bien, en realidad lo entienden. Tuvimos que renunciar a los perros. Por suerte, alguien se llevó a los dos, para que no se separen. Dependemos de cada uno de ustedes para llevar a cabo las tareas que les hemos asignado abajo. Esperamos no haber pedido demasiado a ninguno de ustedes. Sabemos que podemos contar con ustedes. 1. Cedric. Ven y llévate lo que queda en casa antes del 31 de mayo. Cuanto antes mejor. Empezamos a ordenar las cosas y a regalar cosas, ropa, etcétera, pero no tuvimos tiempo de terminar. Podríamos haber dejado que los americanos lo arreglaran todo, pero no son muy minuciosos y todo se habría perdido. Muebles preciados, instrumentos musicales, coches. El 70% de las cosas se pueden llevar al basurero. Todas las camas, cómodas cajas de almacenaje, baúles, etcétera. El mobiliario a guardar está en el salón, más el armario que se ha desmontado en el dormitorio de Arthur y el escritorio en el lavadero. El resto puede ir al basurero. El más cercano es Echo Point a 3 kilómetros de la casa, abierto hasta el mediodía los domingos. Excepto las casillas correspondientes al proyecto cristal, mapas, billetes, etcétera, que deben entregarse a FM. También excepto el equipo para devolver el router de Boyez. El mobiliario a guardar debe ser entregado a Loc Malo mientras se espera su envío a B, el hermano de Agnes. Las llaves de la casa están escondidas fuera en el contador de gas, que se puede abrir con cualquier herramienta. Llave del coche, destornillador, cuchillo. Nota. Algunas de las copias de la llave de la puerta delantera están mal hechas y tienes que retorcer la llave en la cerradura para conseguir que la puerta se abra. Podemos poner todo lo que queremos guardar y que de ninguna manera podemos llevar con nosotros en una caja fuerte para encontrarlo más tarde. Como artículos personales, fotos que podrían mostrar una vida no americana, recuerdos, computadoras, diversos papeles, joyas, armas, etcétera. Por lo que no es necesario hacer ninguna clasificación, solo hay que tirar todo. O guardarlo para ti mismo si quieres, electrodomésticos, etcétera. Informar a Alain y a otros amigos de nuestra partida. Vende el golf descapotable y el Santia. Los papeles firmados están en la mesa del salón y envía el dinero de la venta menos el 20% de la comisión por tu servicio a Christine. Contacta con ella por teléfono. Nota. El C5 era invendible, así que se lo dieron al padre de uno de los amigos de Arthur por partes. Además, ve a casa de Arthur y Thomas para hacer lo mismo. Los propietarios están al tanto. Las direcciones y las llaves están en la mesa del salón. Regalos para Cedric. Para compartir con Renaud y otros amigos que le echen una mano. Para agradecerle su ayuda. Futbolín, piano, TV y otros equipos de video, colección de CD y DVD, cintas de audio, video, instrumentos musicales. Postdata. No hay que preocuparse por el detector de metales o la canoa, que pueden quedarse allí. Ni por los escombros y el otro desorden apilado en la terraza, al final del jardín y en el sótano. Todo eso estaba allí cuando nos mudamos. 2. Bertrand. Arreglar con Cedric para recuperar y almacenar los muebles de alto valor que se guardarán. Son reliquias de la familia Odanger. Contacte con FG para que le quite la vitrina de palanqueta y que le quite los otros muebles sin valor. Informar a toda la familia Odanger. Dar el dinero de la venta de la vitrina a Christine para compartirlo con Vero. Guarde los recibos de venta de los muebles para cubrir los gastos de la mudanza. Emanuel. Concierte una cita para una inspección final e inventario después del 31 de mayo con la agencia P y obtenga el depósito. Envíelo a Christine aunque la cantidad sea insignificante. Cancele los contratos de electricidad, gas teléfono, agua e internet. El papeleo está en la mesa del salón. Cuéntale a nuestros amigos sobre nuestra partida. Para tu información. Todas las cartas dirigidas a la casa están siendo devueltas al remitente. Los asuntos en curso seguirán perdiendo con el paso del tiempo, seguridad social y otros asuntos profesionales o privados. 4. Christine y Bertrand. Manejen las cuentas de acuerdo a las instrucciones del documento adjunto a esta carta. Más de 4.000 euros entrarán cada mes en varias cuentas durante un tiempo, más el producto de la venta de los muebles mencionados anteriormente. 5. Frederick. Informa a Veronique y ayúdala a informar al resto de la familia ligonés. Lo mejor será enviarle una copia de esta carta cuando esté en Versalles. Importante, dile a los jóvenes que no divulguen ninguna información en Facebook y que no se sorprendan si los chicos no les contestan. Si es posible, siga el proyecto cristal. Esto podría ser un gran proyecto para Arthur, el hijo de la etidia. Y tal vez Edward, y nos permitiría tener un ingreso cómodo cuando regresemos. Los documentos adjuntos dan una visión general del proyecto. Contacte con Cedric para recoger el stock de mapas y billetes. Así que eso es todo para la lista de tareas pendientes. Las escuelas de los niños están al tanto, así como los caseros de Arthur y Thomas y los empleadores de Agnes y Arthur. La historia oficial es que hemos sido transferidos a Australia por trabajo sin dar ningún detalle específico. Sería bueno si pudieras difundir esta historia falsa en Facebook y en otros lugares. Esperamos que no se prolongue durante demasiados años, pero todavía estamos ansiosos por el tiempo que tomarán los procedimientos legales en los Estados Unidos. Dentro de un tiempo podremos enviarles alguna información por correo. Hemos designado a Emanuel como el contacto central, ya que tiene la ventaja de conocerlos a casi todos ustedes. Él será el que reciba las cartas que se les enviarán. Recibirá instrucciones a su debido tiempo. Por supuesto, les enviamos todo nuestro amor y pensamos mucho en ustedes durante esta separación forzosa. Cuídense mucho. Tendremos tantas historias que contarles más tarde. Como pueden ver, es realmente insólita esta carta. Es increíble la historia que se armó para matar a su familia y huir de las deudas. Y por supuesto que en ese momento la familia y amigos de este hombre tal vez podía pensar que era verdad, justamente porque decía que era una operación secreta. Pensarían que Estados Unidos no le diría a los franceses que estaban escondiendo a esta familia. Pero el relato se acaba cuando descubren los cuerpos en el patio. El cual en la carta él mismo dice que no revisen que no pasa nada, que las cosas estaban así cuando llegaron a vivir ahí. Como queriendo distraer del terreno que estaba levantado. Cualquier persona racional vería eso, vería la carta y evidentemente captaría que es toda una mentira. Pero también es bastante difícil aceptar esto como una realidad. Aceptar el hecho de que una persona que conoces mató a toda su familia, incluyendo a los perros. Y que después se inventó toda esta historia para seguirles mintiendo. Por eso justamente es que hay partes de la familia de Xavier que le creyeron. Genevieve de Ligonés, la madre de Xavier, es fundadora de la iglesia de Filadelfia, un movimiento sectario cuya doctrina se basa en el apocalipsis. En 1995 este grupo se reunió en una propiedad cercana a Renéz para esperar el apocalipsis. Ella afirma además recibir mensajes divinos. Ha asegurado también haber tenido visiones y apariciones divinas vividas entre el 21 de junio y el 17 de julio de 1979 en una pequeña iglesia. Ella dice haber visto una hostia que aparece en el pecho de la estatua del sagrado corazón. Una mancha roja que toma forma e invade toda la estatua. La Unión Nacional de las Asociaciones para la Defensa de las Familias y Personas Víctimas de Cultos se enteró de este movimiento en el 95. Cuando uno de sus integrantes se volvió loco y terminó en la sala de emergencias psiquiátricas. Es entonces cuando Genevieve decidió sacar a los niños que formaban parte del grupo de sus escuelas y que todos dejaran de trabajar. Ella junto a una de sus hijas mantuvieron además un blog dando información sobre el caso donde obviamente sostenían que Xavier era inocente. Ni siquiera sabemos cuándo fueron asesinadas las víctimas. La autopsia apunta a una muerte entre 10 y 21 días antes de su descubrimiento. Tal imprecisión es realmente asombrosa. En realidad nada es seguro en este asunto. Aparte del hecho de que se encontraron algunos cuerpos en el 55 Boulevard Schumann. Se llevaron a cabo investigaciones pero todo lo que nos han permitido determinar es que los cuerpos comparten el mismo ADN. Ningún análisis ha comparado este ADN común con el de Agnes Odanger. Además mi cliente confirma que las alturas y los pesos de los cuerpos no corresponden a las dimensiones conocidas de los miembros de la familia. En mi opinión esto constituye negligencia durante la autopsia. Lo que también sé es que un solo hombre no puede cavar ese hoyo debajo del patio. Incluso un hombre cegado por la ira y el odio. 2,5 metros cúbicos de tierra fueron desplazados. El asunto se basa en la idea de que Xavier Dupont mató a su familia antes de enterrarlos. No se ha explorado ninguna otra línea de investigación. No sé quién mató a esta familia. Nada en sus vidas me lleva a creer que alguien se la jugaría por ellos hasta este punto. Esa es la conclusión de mis clientes. Ya que nadie podría haberlos matado, el hecho es que no están muertos. Entonces tanto para su madre como para su hermana ellos se encuentran en protección de testigos. Según lo que dijeron en su blog, están convencidas de que se encuentran con vida en algún lugar y lo que se encuentra en el patio en realidad son los cuerpos de otras personas. Aparte dicen que no se les permitió reconocer los cuerpos y que todo fue tramitado demasiado rápido. Dentro de este caso tenemos que hablar acerca de otra persona importante en la vida de Xavier. Él es Emanuel Teneur. Era uno de sus amigos más cercanos y también padrino de Thomas. Emanuel fue varias veces interrogado por la policía y también le había prestado dinero a Xavier. Claramente fue una de las primeras personas a las cuales la policía acudió para intentar entender más la situación de la familia. La policía le preguntó si Xavier sería capaz de lastimar a su familia y él no dudó en decir que no sería capaz. decía que la manera en la cual los cuidaba hacía esto impensable. A la vez sin embargo comentó otra cosa muy importante. Se acordó de una broma por así decirlo. Una conversación que tuvo con Xavier en su momento. Xavier fue quien dijo esto en broma. El tema de que tal vez todas las deudas que tenía podían empujarlo a embarcar a su familia en una solución definitiva. Refiriéndose a matarlos a todos. Emanuel le respondió que él podía hacer lo que quisiera con su propia vida pero que no tenía derecho a quitarle la vida a su esposa ni a sus hijos. Nunca más volvieron a hablar de este tema entre los dos. Cosa que cualquier persona diría resulta un tanto importante de mencionar en un caso como este. Además Emanuel también asegura haber visto el arma que Xavier tenía pero que nunca había visto que la usara. En el proceso también agregó que no recordaba la última vez que vio a su amigo pero también aseguró que no había estado en contacto con él desde el primero de abril. Xavier le habría enviado dos cartas el 9 de abril del mismo año. En la primera le dice que su familia tuvo que irse urgentemente a Estados Unidos. En la segunda le escribió quédate ahí hasta mi regreso. Te necesito. Él había visto estas cartas y al momento de leerlas fue hasta la casa, la vio vacía y decidió irse porque estaba un poco asustado. Emanuel decía no tener nada que ver con todo esto. Sin embargo, la policía siempre creyó que él estaba mintiendo, que ocultaba algún detalle más. Por otra parte, la madre de Emanuel dijo que él se siente muy culpable de haber dejado que esto pasara. Después de todo, su amigo había hecho una broma bastante mala. Una broma que usualmente una persona común no haría. Emanuel era beneficiario de una pensión de invalidez categoría 2, por lo cual le daban 1.600 euros al mes, los cuales perdía en alcohol y en darle dinero a su amigo. De hecho, sus problemas con el alcohol le dieron cirrosis en el hígado y mientras estaba en el hospital sufrió un trastorno neurológico grave. El 18 de enero del 2019 sucumbió a un infarto tras una embolia pulmonar. Finalmente, nueve años después de la tragedia, él muere en la cama de su hospital. Xavier también tenía otro amigo bastante cercano llamado Michael Rettif. Cuando él se entera de que había cinco cuerpos debajo de la terraza de la casa de la familia de su amigo, se muestra completamente iracundo. Después pasa a ser un sospechoso para la policía, al igual que su otro amigo. Sin embargo, para él, al parecer, era mucho más que la ira. Comenzó a deprimirse debido al caso. Estaba completamente destruido. Después de esto, perdió su trabajo y se sumergió en una adicción profunda al alcohol. El 20 de enero del 2018, Michael apareció en un programa de televisión francés en el cual describió un poco más acerca de su relación con Xavier y recordaba al aire viajes que tuvo con él por Estados Unidos. Describía a su amigo como un hermano, como una persona discreta, carismática, amable, que hablaba inglés casi sin acento, diciendo que podría pasar por estadounidense. Después de esto, le confiesa a su familia que desde hace unos meses sabía que sufría de cáncer. Este caso, al parecer, lo persiguió muchísimo. Él estaba realmente en un estado deplorable por lo que había pasado. Es evidente que otras cosas pueden contribuir, pero formaba, al parecer, gran parte de su vida lo que había sucedido. Finalmente, el 2 de marzo del 2018, Michael Rettif decidió quitarse la vida. Un tiempo después de comenzar a investigar el caso, se supo que este hombre estaba románticamente involucrado con la esposa de su amigo, Agnes. Aunque también se dijo que, en realidad, la relación era de los tres. Lo importante saber acá es que, al parecer, él era una persona extremadamente cercana a Xavier, por alguna razón. Xavier habló con una sola persona después de los asesinatos de su esposa y sus cuatro hijos. Y él era Michael Rettif. El 6 de abril del 2011, después de los crímenes, Xavier, a las 9.45 pm, llamó a su amigo y hablaron durante 25 minutos. Por supuesto que los investigadores tenían curiosidad de saber qué estaba pasando y por qué. Prendería su teléfono únicamente para hablarle a él durante 25 minutos. Bueno, Michael dijo que, en realidad, no recuerda de qué era la llamada, que fue estándar, corta, y que pensaba que era de 7 o 10 minutos. Que hablaban de cosas comunes, que Xavier se comportaba normal, como siempre, que no parecía estresado. Pero comenzaron a suponer que, tal vez, este amigo cercano lo había ayudado. Que no solamente habían hablado por teléfono, sino que, además, se habían juntado en algún momento por lo que había pasado. Después de la llamada que tuvieron, resulta que Michael se fue de viaje al bar los días 13, 14 y 15 de abril, al lugar y el momento preciso de la desaparición de la familia. Recordemos que el 15 de abril es justamente el último día en el cual sabemos algo de Xavier. Y por lo que conocemos, Michael estaba a tan solo 11 kilómetros de él aquel día. Tal vez los dos hombres habrían acordado reunirse juntos durante su conversación del 6 de abril. Habrían acordado que iría a buscar a Xavier y que después lo llevaría a algún lugar a ocultarlo. Tal vez en su casa durante un tiempo hasta que pudiera huir. Sin embargo, Michael lo niega y dice que no lo vio en ningún momento durante ese periodo de tiempo. Cabe decir que Xavier tiene una orden de arresto internacional y fue visto por última vez en Francia en abril del 2011. Dicho todo esto, entonces, pasemos a las teorías. La primera teoría es que Xavier tal vez esté muerto. Digamos. Hay mucha gente que apunta a que ese último día en el cual se lo vio por última vez, él simplemente decidió quitarse la vida. En 2013, la policía francesa dejó de buscar su cuerpo. Dijo que ella cree que simplemente se quitó la vida y agregó, nos aseguraremos de eso el día que descubramos su cuerpo. Desde entonces se han encontrado diferentes cuerpos alrededor del área donde Dupont de Ligones fue visto por última vez y en 2013 se encontró un cuerpo en Cogolín, pero la policía confirmó que no era él. En el 2015, una persona encontró huesos junto con un campamento de supervivencia, con un encendedor, anteojos, bolsa de dormir, billetera y casualmente una factura del 2011. Sin embargo, se comparó el ADN de este hombre con la familia Dupont de Ligones y se determinó que no había coincidencias. Por otra parte, la otra teoría claramente es que esté desaparecido escondiéndose, huyendo de la ley en alguna parte. A ver, desde el 2011 la policía francesa recibió más de 9.000 posibles avistamientos de este hombre. En 2015, un periodista de Nantes recibió una foto de sus hijos, Arthur y Benoit, con una nota escrita a mano que decía todavía estoy vivo. Algunos creen que Xavier está todavía en Francia, ya que hay muchas personas que dicen haberlo visto. En el 2016 la policía lo comenzó a buscar otra vez porque su imagen supuestamente había sido captada por una cámara de circuito cerrado de televisión de un casino. Dos años más tarde la policía allanó un monasterio después de que varias personas en la iglesia informaran haberlo visto ahí. Sin embargo, al poco tiempo se determinó que la persona vista en este lugar había sido simplemente un monje que se parecía a este hombre. Después también están los que dicen que huyó a Sudamérica. Se dice que sabía suficiente español e inglés para comenzar una nueva vida acá. También está la subteoría de que huyó, pero que se sometió a una cirugía en la cara para que no se lo reconociera y después se metió a Escocia. De hecho, se lo sigue buscando activamente. Por ejemplo, hubo un hombre de un vuelo de París que fue arrestado en el aeropuerto de Glasgow después de que Interpol informara que un pasajero estaba usando un pasaporte robado para viajar, pero se confirmó que no era él y fue puesto en libertad sin ningún cargo. Es decir, la única seguridad que tenemos realmente es que él mató a su familia. ¿Por qué lo hizo? Podemos decir que fue por las deudas, es lo más probable, pero nunca vamos a obtener una respuesta porque no sabemos dónde está. Fue exitoso huyendo a tal nivel en que a día de hoy, con su cara en todas partes y este caso siendo bastante conocido, nunca se lo pudo encontrar. Pero bueno, esta es toda la historia que tengo de la familia Dupont de Ligonés. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Díganme también qué piensan con respecto a si murió o si está desaparecido en alguna parte, porque también está esta otra teoría de que sí huyó y que sí murió al final, pero que estaba siendo perseguido por otras personas, tal vez gente a la cual le debía dinero, lo encontraron y lo mataron. Esa es otra posibilidad breve que les añado acá, pero díganme ustedes qué opinan. Pero bueno, hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de estas plataformas y sin nada más que decir, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.